¡Ay! ¡Qué pego de mí! ¡Qué le molestieron! ¡Qué molestieron! ¡Qué molestieron! ¡Qué molestieron! ¡Ay! ¡Cuándo me puede! ¡Ay! ¡No es que se puede! ¡No es que se puede! ¡Ay, Notilín! ¡Usted es demasiado mimado! ¡El primer gato que yo les pongo es y llora así! ¡Ya, mi amor! ¡Ya no llora más, mi bebé! ¡Ya que es por su bien! ¡Definitivamente!